Muchas veces me comentáis que tenéis molestias en el lumbar haciendo tipo peso muerto rumano, otros pesos muertos, buenos días. Es normal, es normal cuando empezáis a entrenar que tengáis molestias en el lumbar. ¿Por qué? Por dos motivos principales. Uno, por acabar de pulir la técnica. Seguramente os falta poner bien la conciencia de apretar el abdomen, de apretar con lo que tenéis que apretar, que nunca jamás es con el lumbar. Y luego, pues porque os falta coger masa muscular general. Entonces acabáis tirando de lo que no tenéis que tirar por culpa de que os falte una fuerza muscular general. Entonces, ¿esto cómo se soluciona? No se soluciona quitando el ejercicio. Porque si quitamos el ejercicio, si quitamos todos los ejercicios que os producen molestias a nivel lumbar, nunca vamos a mejorar esto. Entonces, las soluciones no pasan por quitar lo que es difícil, pasa por trabajarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a gestionar el peso y vamos a poner mucha más conciencia en hacer bien el ejercicio, en apretar abdomen, en tirar. Pues por ejemplo, en este tipo de ejercicio se trata de empujar el suelo desde los talones, no de tirar de lumbar. En apretar fuerte el lumbar, poner el abdomen, poner mucha más conciencia. Y así, entre eso y que estamos trabajando toda la masa muscular y vamos a ir ganando fuerza, estas molestias se irán yendo. Repito, al principio es normal, a todos nos pasa, por mucha conciencia que pongamos en la técnica. Yo también tenía molestias a nivel lumbar con el peso muerto rumano. No lo dejé de hacer nunca, hasta que estas molestias fueron yendo a menos, a menos, a menos, hasta que desaparecieron por completo. Hay que trabajarlo, pero no quitarnos de enfrente los problemas, porque es necesario ganar esta conciencia y esta fuerza, y esta forma de hacer la técnica para seguir avanzando.